La Alcaldía viene adelantando el mantenimiento de algunas vías y sectores del municipio, como en el barrio Alianza, donde interminieron la carrera séptima entre calles 11 y 8, y el barrio La Estación, donde a solicitud de la comunidad los obreros llevaron la maquinaria para limpiar la carrera 14 junto a la doble calzada, sector donde recientemente un grupo de misioneros junto a las comunidades de los barrios La Paz y Altamira lograron recuperar la cruz, ícono de este barrio que había desaparecido con el paso de la doble calzada. Orfilia Morales, una humilde mujer que se gana la vida vendiendo arepas, se mostró muy contenta con el mantenimiento del sector. Ay María, soy muy agradecida porque ya vivíamos en un monte, ya nos daba miedo salir, agradeciéndole mucho a los que hicieron esa colaboración. En estos sectores los obreros del municipio realizaron labores de limpieza y retiro de residuos, tierra, basuras y escombros. El llamado que se hace desde las juntas comunales y la alcaldía es para que la comunidad no arroje basuras en estos sectores y contribuyan con la conservación del medio ambiente y una Andalucía limpia para todos.